En los primeros 100 días de gobierno, el presidente Nayib Bukele es uno de los mandatarios con la nota más alta después de la firma de los acuerdos de paz. La evaluación de los primeros 100 días del gobierno de Nayib Bukele se registra con un 8.37%. Estamos realmente en un momento de esperanza, de fe de la gente. La gente cree que el país puede mejorar. Según el sondeo, 9 de cada 10 salvadoreños es de la idea que hay algún cambio positivo en el país. Por ejemplo, más de la mitad de los encuestados piensa que el principal logro es el combate a la delincuencia y se refleja en la baja de homicidios. Y 86.5% creen que el plan control territorial está ayudando a reducir la delincuencia. En materia económica, 53 de cada 100 piensa que está mejorando la economía y 37 que sigue igual. Y es una de las áreas donde debe enfocar más esfuerzo el gobierno. 41.9% cree que las tareas principales de este gobierno es mejorar la economía y crear fuentes de empleo. Otro de los problemas que enfrenta la administración Bukele, según la encuesta de la UCA, es lo referido al tema del agua potable. Y es que 40 de cada encuestado considera que el agua sigue igual. No es cierto, la piedra en el zapato en esta encuesta para el gobierno es la valoración que hace la población de ANDA. Solo el 23.4% considera que está mejorando. También la encuesta refleja que 34 de cada 100 salvadoreños piensa que Bukele es un líder que pone orden con mano dura. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.